Hola a todos, se hicieron un nuevo video aquí al canal y esta vez es de Voilá y Nito Y pues espero les guste este video, suscríbanse al canal y regálenme un like para si con más videos así Muy bien, pues como pueden ver tenemos acá dos promociones, dos promociones de... Unas de la Liga de la Justicia y unas de Bob Esponja Esta que es de Voilá, que es nueva, realmente Voilá ya regresó con sus promociones y la verdad que padre Tenemos Nito de Bimbo con esto de que es la Liga de la Justicia Muy bien, pues aquí tenemos este que nos salió en el video anterior, que fue una figura de Patricio Y nos salió un spinner, y pues vamos a ver que nos va a salir hoy Aquí está, aquí está la colección completa, aquí la podemos ver, hay diferentes cosas, estirables Stick, digo, spinners, llaveros y las figuras, espero que me salga la figura de Bob Esponja Así pues, estoy feliz, ¿no? ya, porque completar la colección va a estar muy difícil Oh, miren que nos salió, este es un... es como un... un trompo Ahorita vamos a abrirlo para checarlo, ¿no? y pues ahí está Lo que me he dado cuenta que, que Voilá, pues como siempre, ahorita pues... pues trae esto Pero tú le puedes, este... lo puedes armar, puedes tener tus figuritas, puedes abrirlas, por ejemplo Y tiene, este, en figuras, así que pues eso lo hace aún más, más didáctico Aquí está, ahí podemos ver a Patricio, y a esto se lo puedes poner a tu, a tu trompito, ¿no? Ahí está, ya tenemos uno más de esta colección, y vamos a ver que nos sale en el mito Edición especial de la Liga de la Justicia, que vimos que anteriormente tenía la de la Liga de la Justicia Anteriormente tenía la de Spiderman, y pues vamos a ver que nos sale, oh, nos sale un Cyborg repetido Ahí está, pues ya lo tenemos, no tiene caso que lo abramos, aquí está Cyborg Y de la Liga de la Justicia realmente me hacen falta a Superman Y a Flash, entonces son seis, me hace falta... me hace falta dos Y aquí está Y esta es la colección de esta vez Esas son las nuevas promociones que tenemos para poder coleccionar Y pues realmente espero les guste, les guste este video, suscríbanse al canal Y regálenme un like para seguir con más videos así Y nos vemos hasta la próxima Chao, bye Adiós